Caminando para el alto Me regrese hasta aquí Voy a robar el viento Una acuarela y una flor Voy a quedarme para siempre Juntado Espérame Te juro que voy a volver El tiempo que pasa en un grado Lo llevo conmigo Llevado en la piel Espérame Te juro que voy a volver Un gris aunque pasen los años Yo siempre la extraño No la olvidaré ¡Ey! ¡Mola!